Mujeres abundamos, porque aquí nos presentamos un montón de mujeres, pues voy a presentar a una mujer yo ahora. Sara Tendero. Además, Sara ya es la tercera semana, ya, ¿no? Nos acompaña. Ella no está nerviosa, ¿verdad? Un poquito solo. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Hijo de la Luna. La versión rock de Hijo de la Luna. Esa versión la canto yo, en la orquesta. ¿A que sí? Además me vuelvo loca, me pongo ahí... Me encanta, me encanta. Me vuelvo loquísima ahí en esa canción. Ahí, ahí, totalmente. ¿A que sí? Me falta tirarme encima del público. Bueno, pues nada, voy a sentarme ya y la voy a disfrutar, que ya tengo ganas de que la cantes. Un aplauso para Sara, por favor. Todo el que no entienda Cuenta una leyenda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana, conjura la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que llegara el día de esposar a un caray. ¡A que sí! 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 Llorando pedía que llegara, overlเอáshere! Y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿quién pretende saceros sådí o también spacehyrnmeow? T toim yo es marcelo preháом. ¡A que sí! Te hagas un esmercado de ser contigo de amor. Te hagas un esmercado de los bulingos. Veo, voy sólo aquí si. De Padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceitunas Un niño al vino de luna Maldita tu estampa, ese fue tu fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser Padre Y no encuentras tu querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? Ah, 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 ah El hijo me hace callo fijo y me muerde la ilión Luego haces al monte con el niño en brazos Allí lo abandonó Luna quiere ser padre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ojo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Me muerda la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora Me muerda la luna para hacerle una cuna ¡Ah! ¡Mucha suerte, guapa!